Vean este letrero de aquí es la evidente muestra de la masiva llegada de los extranjeros en plena condesa Do you want to learn Spanish? Vean este otro letrero, ya se está borrando pero aún se alcanza a leer Bedroom for rent, $300 en Chapultepec Tienen que poner el anuncio en inglés para que los nuevos locales de la colonia lo entiendan Amigos, amigas, como se encuentran Hoy vamos a hablar de una manera casualita sin complicarnos mucho Sobre la gentrificación que está sucediendo en Ciudad de México Sobre todo en la colonia condesa A ver ustedes saben que llevo años viviendo en la Ciudad de México Me encanta, me fascina Y de un tiempo para acá habito la zona de la condesa Muy bella, hermosa, comprendo totalmente por qué está pasando esto Pero en efecto he sido testigo de cómo los precios se van cada vez más y más para arriba Al punto en que eventualmente los locales de la zona ya no van a poder habitarla Comencemos con lo primero ¿Qué es gentrificación? Vamos a definir este término que tal vez muchos de ustedes no habían escuchado antes Para esto he buscado incluso la definición literaria Gentrificación Proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada Que provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio Por otros de un nivel social y económico más alto Sin mucho queso en los nachos, sin mucho guacamole en los totopos Básicamente a lo que se refiere la gentrificación es a la llegada de un grupo que desplaza a otro Generalmente por razones socioeconómicas Y eso es enteramente lo que está pasando en esta y varias zonas de la Ciudad de México Desde siempre la colonia Condesa se ha caracterizado por ser muy turística Llama la atención de personas de muchísimos países Sobre todo de estadounidenses, canadienses, habitantes de muchos países de Europa Ellos quieren venir acá, quieren vivir esta zona de la Ciudad de México Pero me atrevo a decir que desde que comenzó la época pandémica Que muchas personas comenzaron a trabajar desde casa, de manera remota La época famosa de los nómadas digitales Esto se ha convertido en un tema mucho, mucho más grande Supongamos que estás acostumbrado a vivir en Chicago, Nueva York, Toronto Alguna ciudad sumamente inflada de Canadá o Estados Unidos Por ende te parece completamente normal pagar unos 7 mil dólares de renta Por un apartamento de una habitación y dos baños Y de repente te enteras que en Ciudad de México Mexico City, una ciudad que es igual de cool Tiene muchísimos lugares para salir Y en ciertas colonias es igual de segura Puedes conseguir un apartamento más grande por menos de tal vez 3 mil dólares Y a la compañía de tu país para la que trabajas No le importa en lo más mínimo desde donde labores Claro que es una gran idea mudarte Claro que es excelente idea decirle a todos tus amigos Hey, vénganse a Ciudad de México Come to Mexico City, I promise you will love it Y esto ocasiona cosas muy buenas Pero también cosas no del todo favorables Cosas buenas Aumenta el turismo en general Que eso significa más ingreso y más trabajos en ciertos sectores Sobre todo las industrias que se benefician por esto Son la hotelería, los restaurantes, vida nocturna Propietarios de negocios, casas, apartamentos en general Pueden inflar sus precios, pueden cobrar mucho más Porque estas personas traen euros, traen dólares Pero entre las cosas no tan buenas ¿Qué pasa con el precio de viviendas para los locales? Las rentas de casas, apartamentos, locales comerciales en general Se han ido muy, muy para arriba Yo estimaría que han subido tal vez en un 50% A ojo de buen cubero No, ¿qué digo? Más, tal vez incluso al doble Sé más o menos de lo que estoy hablando Porque personalmente tengo algunas propiedades en renta Y déjenme compartirles una anécdota reciente Que de hecho fue la que me motivó a grabar este video Yo tuve que mudarme de mi apartamento Por el lapso de una semana Pues un vecino descuidado mío dejó su llave abierta Y básicamente me inundó mi casa X, ese no es el punto El chiste es que me tuve que mudar a otro lado Y busqué un sitio amueblado por la zona Amueblado porque, hey, no voy a estar gastando en muebles Cuando nada más me tengo que mudar una semana o 10 días Y wow, los precios con los que me encontré me impactaron Rentas semanales, escúchenme bien Semanales de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 pesos mexicanos Estos son 1,000, 2,000, 2,500 dólares a la semana Me terminé decidiendo por la premura y por la falta de opciones Por uno que me costó 30,000 más o menos la semana Unos 1,500 dólares Y vean por favor el apartamento que es Es bastante pequeño Una habitación, un solo baño Aquí se los enseño Pues aquí les va a tour por nuestro apartamento En la Condesa de 30,000 pesos la semana 1,500 dólares Básicamente tenemos esta salita Ok, un comedor, un televisor ahí Una mini, de verdad, mini cocina Damos la vuelta acá Tenemos un escritorio Una ventana acá Seguimos avanzando Un pequeño armario La habitación, que es la única Pequeño armario Una cama king La verdad, grande, está buena Un baño Que el baño tiene su lavabo Tiene su regadera Su sanitario Televisor en el cuarto Y, ah, tenemos este balcón Sí, la verdad, bastante bien Tiene una mesita Tiene una hamaca Vista a una calle no muy transitada de la ciudad No es avenida principal Y listo Es todo La verdad, se me hace un tanto irreal Que este apartamento cueste 1,500 dólares la semana Dependiendo de las fechas Pero si lo quisiera rentar mensualmente ¿Qué? ¿6,000 dólares? Ajá, por el hecho de que está diseñado para extranjeros Está mueblado, yo lo sé Pero sí nos habla de una evidente muestra de la gentrificación Me pareció irreal que una propiedad de ese tamaño En una colonia que llevo conociendo varios años Costara 1,500 dólares la semana Pero, hey, si ponen esos precios Es porque hay muchas personas que los pagan Sobre todo extranjeros que están llegando en cantidades enormes Desde que comenzó la pandemia Vean, este letrero de aquí Es la evidente muestra de la masiva llegada de los extranjeros En plena Condesa Do you want to learn Spanish? Personal classes 200 baros acá en Condesa El teléfono de maestro bilingüe Mike Ese buen Mike es uno de los que saben aprovechar la situación Vean este otro letrero Ya se está borrando pero aún se alcanza a leer Bedroom for rent 300 dólares en Chapultepec El número Tienen que poner el anuncio en inglés Para que los nuevos locales de la colonia lo entiendan Oigan, y a ver, vuelvo a decir que esto no es del todo malo Trae muchísimas cosas súper buenas Tanto económicas como culturales Por ejemplo, a muchas personas les encanta Estar en esta zona rodeados de puros extranjeros Abrir el Tinder Cerrarlo a dos kilómetros Y sentirte como si te estuvieras dando el más costoso euroviaje Y por muy cool que para muchos sea toda esta situación Para muchos otros no del todo Les comparto algo que le pasó a un amigo muy cercano De hecho, que le está pasando justo en estos momentos Mi amigo lleva años viviendo en la colonia Roma Que es una colonia cercana de aquí También muy cool, muy viva, muy trendy Hace algunos añitos Él pagaba por su apartamento Mediano de una habitación Un baño y medio Tamaño aceptable, bastante cool En un edificio de unos 30 años de antigüedad Una renta de 16 mil pesos 800 dólares Iban pasando los añitos y le aumentaban lo justo Mil pesos de renta Mil quinientos Actualmente me parece que mi carnal estaba pagando Veinte mil quinientos al mes Unos mil dólares De repente le llega su renovación de contrato Y su casero le dice ¿Sabes qué carnal? Tengo que aumentarte la renta Y discúlpame por esto Ahora te voy a cobrar Treinta y cuatro mil pesos al mes de renta Mil setecientos dólares al mes De un año a otro Es un aumento de casi el 100% Hablando con él Su casero le dijo Carnal, discúlpame Negocios son negocios Tengo que sacarle lo máximo a mi propiedad Y lo más posible es que lo meta De Airbnb Airbnb de renta eventual Lo que me puso a pensar mucho En el apartamento Que actualmente estoy rentando De mil quinientos dólares La semana Supongamos que no se va a rentar Todos los días Pero con que lo rente La mitad del mes Esa persona Dos semanas del mes Ya le estará sacando Sesenta mil pesos Tres mil dólares mensuales Contra los mil y cachito Que mi amigo estaba pagando Entonces ¿Realmente podemos culpar al casero Si él solamente está viendo Por ganar más dinero Como lo están haciendo Todos los demás propietarios De la zona? Como lo dije en un inicio Esta es una situación Que puede beneficiar a algunos Pero afectar a muchos otros A final de cuentas Para no dejarlos con el chisme a medias Mi amigo lo que va a tener que hacer Es mudarse a otra colonia Más cercana De hecho A la colonia Doctores Cuando colinda Con estas otras colonias Un poquito más trendy Que esto nos lleva A otra situación de gentrificación Déjenme les explico Personas que quieren vivir Cerca de Roma De Condesas Están yendo a las periferias De la Doctores Esto a su vez Está subiendo los precios De renta En la colonia Doctores Y desplazando A los que ya Originalmente vivían ahí Los que se ven afectados Por una gentrificación Irónicamente ahora Están causando Otra gentrificación Desplazando a otro grupo De personas Este grupo de personas Va a desplazar A otro más Y eventualmente Los más afectados Van a tener que irse De la ciudad De la que era Su ciudad de México Ya no van a poder Vivir aquí ¿Quieren más ejemplos? Se los puedo dar Ustedes saben que yo estoy Involucrado en varios Restaurantes Pues de un tiempo para acá Encontrar locales Para restaurantes Se está poniendo Muy muy costoso Les estoy hablando De las rentas Y los famosos guantes Se llegan a costar Millones de pesos Cientos de miles de dólares Para aquellos Que no estén familiarizados Con el término Guante Les explico Es la manera coloquial De llamar A una tarifa De traspaso De un local comercial Supongamos que estoy buscando Un local Para abrir Un nuevo restaurante De ramen Encuentro uno Muy cool En buena ubicación La renta Cuesta lo que debe de costar Obviamente Es una renta cara Pero la persona Que actualmente Tiene el contrato Me dice Ey carnal No tan rápido No tan fácil Hay una tarifa De apertura El famoso guante Y no les miento De un tiempo Para acá Estos guantes En Condesa Cuestan Dos millones Tres millones Cuatro millones De pesos Esto para que me entiendan Personas de otros países Son más de Doscientos mil dólares De traspaso A ver si vas a vender Más a largo plazo Y puedes venderlo A precios más alzados Eso yo lo tengo Más que claro Pero el precio inicial De inversión Y de operación Se va a las nubes Entonces Tomando estos puntos En consideración Junto con muchos Otros más Que podríamos tocar La llegada masiva De los extranjeros A la ciudad ¿Es algo bueno O es algo malo? Supongo que esa es Una pregunta Para la cual Simplemente No existe Una respuesta correcta Todo este tema Es algo que si bien Puede afectar mucho A un porcentaje Puede afectar Bastante a otro Y supongo también Que esta misma Es la historia De crecimiento De muchas capitales Alrededor de nuestro planeta Tristemente Vivimos en un mundo Que económicamente Es muy frío Es muy desconsiderado En el que Para que un grupo avance Otro grupo Debe ser desplazado Lo sé Es muy feo Es muy agresivo Es muy triste Pero creo que es lo que es Y solamente El paso del tiempo Podrá definir El resultado De esta situación Y muchas otras similares Que se viven Alrededor de nuestro mundo ¿Qué piensan de todo esto? Amigos y amigas Los leo aquí abajo En los comentarios Un tema que me parece Muy interesante Que llevo analizando Ya un buen rato Y que les quise compartir Espero que de igual manera Les haya parecido interesante Nos vemos como siempre Ya lo saben En unos días Con un video nuevo Adiós ¡Suscríbete al canal!